Amigos, bienvenidos de vuelta, está conmigo Luis Rebollar, el ex presidente de Chemverse Company México. Luis, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar por aquí. Encantado de tenerte. Chemverse es una compañía nueva, pero que nace con más de 300 años de experiencia, ya que es una escisión de la parte o el segmento de químicos de alto valor de DuPont. Así es, estamos muy contentos. De hecho, son 200 años, pero vamos a llegar a 300. 200, perdón, ya le aumenté 100. Nuestra empresa nace en julio primero del año pasado, de una escisión de todas las divisiones de negocio que van a la industria química que tenía DuPont. Se separan de la empresa a nivel global y México evidentemente no es la excepción. Nos consideramos, aunque tenemos un año ya de existencia, acabamos de celebrar nuestros primeros 365 días de vida. En realidad nos consideramos que tenemos ya 90 años de presencia y experiencia de invertir en México y de crecer en México. Estamos organizados en tres plataformas de negocios. Una de ellas es, le llamamos tecnologías de titanio, donde producimos y vendemos un pigmento blanco que se llama bióxido de titanio y se utiliza principalmente en todas las aplicaciones de pinturas, plásticos y papel. Donde tú veas un color blanco, lo más probable es que el pigmento que lleva es bióxido de titanio, muy probable sea en gran medida el que producimos aquí. En Altamira exportamos a todas las regiones del mundo, ya por más de 20 años tenemos exportando y es una gran operación. La segunda división de negocios se llama Floro Productos y ahí producimos y vendemos una gama de productos que van a sistemas de refrigeración y resinas floradas, pero todo lo que son sistemas de aire acondicionados en la industria automotriz, centros comerciales, oficinas, la cadena fría de alimentos y bebidas. Y ahí también somos líderes a nivel global, también en México. Y la tercera plataforma es, le llamamos soluciones químicas, donde hay varias divisiones de negocio y tal vez la más relevante para nosotros en México es la que va a la industria de minería. Producimos un compuesto químico que se utiliza para la producción de oro y plata y pues México es un, en términos de minería, es un gran productor de plata y de oro, entonces tenemos también muchos años ya de servir estas necesidades en México. Ok. Estamos pues muy contentos, ¿no? A todo dar. Oye, y entonces México y la región que tú comandas, que incluye el Caribe y parte de Centroamérica, que pues se tiene ventas por cerca de, o alrededor de 400 millones de dólares, gran parte de ello que se origina en México. Y en México mencionaste la planta de Altamira, una planta donde desde el 2003 empezaron a hacer una expansión importante, invirtiendo más de 580 millones de dólares para una segunda línea de producción, una expansión de 200 mil toneladas para llevar la capacidad total a... Como 350 mil toneladas. 350 mil toneladas. Ha sido una... Estamos muy contentos, terminamos el proyecto, como bien dices, en diciembre del año pasado, fue un proceso de tres años de inversión, logramos arrancar a finales de abril, el equipo que tenemos en Altamira es extraordinario. Esta planta tiene ya 60 años, arrancó en 1960, ¿verdad? Poco... Y... Y... Con una capacidad de 2 mil toneladas. De 2 mil. Y luego la estamos llevando a 350 mil toneladas. Ajá. Y ahí fue un arranque muy exitoso, ya tenemos ahorita tres meses de producción y en general todo va bastante bien. Y estamos con planes de traer una nueva inversión a México para... En otras de las condiciones de negocio. Ajá. Que... Estimamos que queremos construir algo en el bajío. Ok. Y... Y... Y es para la industria, precisamente, soporte al crecimiento de la industria de minería. Ajá. Y será una inversión mayor a los 100 millones de dólares. Espero en unos tres meses que podamos compartir, a lo mejor, un poco más de detalles, pero llevamos ya un año trabajando en esto y vamos muy avanzados. Extrañales. Y tendrás que regresar a contarnos detalles. ¿Quién quiera hacer negocios con Chemer's Company, dónde los puede ubicar? Pues... Pueden buscarnos en la... en la página, ¿no? www.chemer's.com. Y de ahí te lleva a cualquier lugar del mundo. Tenemos presencia en más de 35 países y... O sea, una organización global como de 8 mil empleados. 8 mil empleados, 97 países con plantas productivas, 55 plantas, 9 centros de investigación. Realmente... Ventas en 130 países. Enormes. Entonces, estamos cerca de todos nuestros clientes en todo el mundo. Completamente. Perfecto, Luis. Pues muchas gracias por acompañarnos y espero que sí regreses pronto a platicarnos de esa inversión en el banquillo. Mucho gusto. Encantado. Muy bien.